Con la participación de 43 pilotos este fin de semana en el Autódromo Santa Cruz se realizó la cuarta fecha departamental de automovilismo pero antes de arrancar en la categoría más importante hubo un minuto de silencio por la muerte de un copiloto, el señor Walter Obando que terminando su competencia le dio un paro cardíaco y de ir al hospital confirmaron su deceso y luego continuó la carrera en la categoría 1600 4x4 donde César Baca subió a lo más alto del podio demostrando que en este momento es uno de los mejores pilotos además ya había ganado en la primer y tercer fecha La salida tuve que aprovechar para poder pasarlo y agarrar la punta hubieron unos golpecitos por ahí, sentí atrás del auto que me golpearon me falló una bomba de gasolina, por suerte tengo un auxiliar pusimos y fuimos haciendo una carrera inteligente y solo concentrado en el camino y si venía o no venía la verdad que no nos concentramos en eso hasta la última vuelta El segundo lugar fue muy peleado entre Marco Roca y uno de los favoritos al Alberto Cuellar al final Cuellar ocupó el segundo puesto La peleada, bueno el auto no andó mal, no hicimos lo posible pero no pudimos pero lo importante es que terminamos y que bueno, todo salió bien, eso es lo importante Entre tanto en la categoría N2 el primer puesto fue para Juan Carlos Becerra La carrera era muy difícil, era correr con cabeza porque al principio el atrás venía mechoneando y tratamos de mantener nuestro lugar aunque el auto un poco nos quiso flaquear pero hemos tratado de dar lo máximo que podíamos Por otra parte aprovechando el autódromo de Santa Cruz también se corrió la quinta fecha de Adevalle donde el ganador fue Raúl Cabrera en la categoría 4x2 Contento, contento porque Adevalle estoy peleando ese campeonato un campeonato muy bonito y creo que hemos retomado la punta nuevamente en los valles cruzeños